Hola, bienvenidos nuevamente a este su canal en Pastelandia. Hoy vamos a hacer una gelatina arcoiris de 3 leches. Es una receta super fácil, espero les guste. Aprovecho también para sugerirles que se suscriban a mi canal si es que aún no lo has hecho. Los ingredientes que vamos a utilizar son 4 tazas de leche de galón, una lata evaporada, una media crema, una lechera, 6 cucharadas o peras de granetina hidratada y 4 colores diferentes para pintar la leche. También 1 cuarto cucharada de vainilla. Ahora vamos a licuar lo que son las leches, la vainilla y la granetina derretida en el micro por unos 30 segundos. Ahora ponemos la leche en partes iguales en recipientes y pintamos del color que más nos guste. Yo utilicé esta pintura de Wilton. Este es el molde que yo tengo con capacidad de 2 litros, ya lo tengo refrigerado previamente y engrasado con aceite en spray. Ahora ponemos el primer color, que para mí este es el rosa, me encanta. Y llevamos al refrigerador por 20 minutos. Con cuidado agregamos el siguiente color. Yo me estoy ayudando con esta espátula. Igualmente llevamos al refrigerador por otros 20 minutos y así agregamos cada color hasta terminar nuestra gelatina. Cuando terminemos con todas las capas, simplemente vamos a tapar la gelatina con un papel aluminio de esta manera que quede perfectamente sellado y lo vamos a refrigerar por toda la noche. Para desmoldar, simplemente presionamos los bordes para que esta se suelte del molde. Sumergimos durante 5 segundos en agua caliente y ya podremos desmoldar nuestra gelatina. Así es como luce, es muy fácil hacer esta receta. Espero la hagas, a tu familia le va a encantar. Y si aún no estás suscrito a mi canal, te sugiero que lo hagas solamente presionando el botón rojo que está abajo de la cajita de información. Así podrás actualizarte con cada video que subo. Muchas gracias por mirar y sobre todo por tu apoyo.